Y nos vamos ya hasta ese improvisado plató que ubicamos todas las semanas en las instalaciones de Cambayá. Ya saben, una de las últimas discográficas que siguen funcionando, la antigua usanza en nuestra comunidad autónoma, se encuentra en el polígono de la Azucarera, se llama Cambayá, y desde allí les ofrecemos la actuación hoy de Señor Blanco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se durmió con un incómodo silencio, desvaneciéndose en el tiempo y la memoria, como en las historias que contó. Hoy no éramos los elegidos, eres portales encendidos en la sombra, magnetismo en las distancias cortas. Somos pasajeros de otro tiempo, no descansaremos hasta que nos olviden en silencio, somos personajes de este cuento. Nunca nos escaparé. Nunca nos escaparé, vamos a escondernos entre ti. Colisión, espanta pájaros heridos, explicaciones de algo que nunca ha ocurrido. Confesión, confesiones al salir el sol, inevitablemente ocultos, desafiando a las miradas que destrozan nuestra boca en las distancias cortas. Somos pasajeros de otro tiempo, no descansaremos hasta que nos olviden en silencio. Somos personajes de este cuento. Nunca nos escaparé. Vamos a escondernos entre el viento. Le dibujo en ese movimiento de donde espero para desaparecer. Corpos y a meses van muriendo en todo Nadie nos dijo que podíamos perder Somos pasajeros de tiempo Somos personajes de este cuerpo Somos pasajeros de tiempo 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 Somos pasajeros de tiempo